Pregunta Sandra, desde Garzón Huila. Llevo usando muchos años el anticonceptivo. ¿Esto afecta mi salud? ¿Puedo quedar estéril? ¿Me va a dar cáncer? Los métodos anticonceptivos son muy seguros para tu salud y solo tienen efecto el tiempo en el que los estás usando. Cuando los suspendes, vuelves a la fertilidad en pocos días o semanas, dependiendo del método. Hay estudios que demuestran que el riesgo de enfermedad, por ejemplo cáncer, es igual para las mujeres que usan anticonceptivos y para las que no los usan. Sin embargo, como todos los medicamentos tienen contraindicaciones, es importante recibir asesoría profesional para determinar el método anticonceptivo ideal según tus antecedentes médicos, estado actual de salud, preferencias y proyectos personales. Si necesitas más información, ingresa a www.orientame.org.co Sección Métodos Anticonceptivos www.orientame.org.co www.orientame.org.co www.orientame.org.co